Durante el 2022 se registraron 32.223 homicidios en México, de acuerdo con cifras preliminares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI. Guanajuato fue la entidad que concentró la mayor cantidad de homicidios en 2022, con 4.256. Le sigue el Estado de México, Baja California, Michoacán de Ocampo y Jalisco. El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que es una buena noticia por parte del INEGI y señaló que es un gran logro del fruto del trabajo que se ha realizado todos los días con el Gabinete de Seguridad. Porque esa tendencia se mantiene y estimamos que desde que llegamos al gobierno ha disminuido el homicidio, los asesinatos, los homicidios en 17%. Si continuamos así...